Somos la bandida del MEX, seremos tus amigos siempre. Cada nuevo día encontrarás un mundo de alegría y amistad. Marco es nuestro líder, hacemos lo que dice, conoce los secretos de la vida de los grandes. Siempre está ocupado con llamadas importantes. Tonito es distraído, chistoso buen amigo, pasa el día entero conectado al internet. Nadie tiene tantos conocidos en la red. Pedrecita, enamoradiza, se pasa todo el día llamando a sus amigas, tuvieron que instalarle una nueva línea. Y con ustedes, Javín, compañero hasta el fin, olfato increíble, guardián de la pandilla. Se me olvidó mi muñequita, se llama Vibrita. Somos la bandida del MEX, seremos tus amigos siempre. Cada nuevo día encontrarás un mundo de alegría y amistad. Y cuando te sientas solo, te podremos acompañar. Verás que será divertido. Solo tienes que imaginar, somos la partida.